Bueno, estamos trabajando ya desde hace un par de semanitas con el tema de los ensayos, así que bueno, va todo súper encaminado para la gran noche. Vemos que hay una buena cantidad de personas ya que está prendida, podríamos decir que está prendida a fuego ya. Así es, así es, están muy entusiasmadas, la verdad que mucho entusiasmo de parte de la gente, de los niños, así que con buena concurrencia. Ale, ¿en qué momento hacen los ensayos y si todavía están recibiendo gente y demás? Bien, los ensayos están, por ahora los estamos haciendo los días miércoles, 20 horas en el Centro Cultural con los niños y 20-30 horas en el Paseo Parque con el grupo adultos. Si estamos tomando gente adulta todavía, estamos con inscripción abierta. Si no estamos tomando más niños, por el tema del cupo, ya está limitado, así que estamos tomando por ahora solo adultos. Bien, vamos a hacerlo hasta acá para dejar con expectativa a la gente. Bien, perfecto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.